Buenos días, hoy vamos a hablar, voy a hablar de la materia. El tema de la materia, que lo voy a dividir en los siguientes apartados, las propiedades de la materia, sustancias puras y mezclas y cambios físicos y químicos. Bien, primero tenemos que hacernos una idea de qué es materia. Pues materia, la primera idea que podemos ver es todo aquello que tiene algún peso y volumen, que ocupa un espacio, que lo podemos tocar, lo podemos oler, siempre hay alguna propiedad por la cual lo percibimos. Eso sería una primera aproximación a lo que es materia. Todo lo que nos encontramos en la naturaleza está formado por materia. Desde el principio de los tiempos, en las diferentes culturas, han ido estudiando la materia para ver de qué estaba formada. En un primer momento, los griegos llegaron a la conclusión de que la materia está formada por cuatro elementos. Tierra, aire, agua y fuego. Esa es una primera aproximación a lo que podría ser la materia. Pero, evidentemente, eso ya está superado. A lo largo de los siglos, fueron estudiando las diversas propiedades, mediante los instrumentos de medida, cada vez se fue viendo con más precisión, se fue dividiendo cada cosa, viendo las diferencias que había entre todo ello, y hasta que se llegó, ya en el siglo XIX, a hacer una clasificación de los elementos que constituían toda la materia. Ya se llegó a la idea de que toda la materia estaba formada por una serie de elementos que se agruparon en la llamada tabla periódica. Cada elemento era diferente uno de otro y la mezcla de todos los elementos era lo que formaba cada materia diferente. Esos elementos químicos se vio luego una primera división y se observó que estaba formado por tres elementos, que eran cada elemento químico llamado átomo, cada parte más pequeña, llamado átomo, estaba formada por tres tipos de elementos. Unos que ocupaban el centro, que se llamaban, que le llamaron protón, que tenía una carga positiva, neutrón, que no tenía carga, y alrededor de ellos giraba otro elemento llamado electrón, que tenía carga negativa. dependiendo del número de protones y electrones que tenía cada átomo, pues hacía que ese átomo fuese de un elemento o de otro. Así, por ejemplo, este átomo que vemos aquí dibujado, formado por un protón, un neutrón y un electrón, es un átomo de hidrógeno. Si nos fijamos en otros elementos químicos, pues va subiendo en el número de protones, neutrones y electrones. El hidrógeno es el más simple y llegamos hasta 118 que hay en la actualidad. 92 elementos de estos, de los 118 totales, se encuentran en la naturaleza y los otros 26 se han creado en laboratorio. Bien, lo importante es que nos quedemos con la idea de que todo lo que hay en la naturaleza, todo aquello que podemos medir, tocar, pesar, que ocupa un espacio y tiene un volumen, eso es materia y que cada elemento químico que forma esa materia es diferente uno de otro dependiendo del número de elementos que tenga. Eso es lo que diferencia a uno de otros. Recordamos que hemos dicho que el elemento químico más simple es el hidrógeno. El oxígeno, por ejemplo, va a tener 16 protones, neutrones y electrones y así podemos ver en una tabla periódica, en la llamada tabla periódica, el número de protones, neutrones y electrones que tiene cada elemento. Ya hemos hablado, por lo tanto, de las propiedades que tiene la materia. Como propiedades básicas y elementales, se distingue el peso y el volumen, que sería, en principio, lo que definiría que es materia, porque definimos como materia todo aquello que tiene un peso y ocupa un volumen. Evidentemente, esta es una definición muy básica, que ya está superada en la física moderna, pero no contradice a esto. Esta es la idea más básica. Tiene materia, es todo aquello que tiene peso y ocupa un volumen. De ahí, de estas dos características, se deriva otra característica importante a tener en cuenta, que es la densidad. La densidad es la relación que hay entre el peso y el volumen. Relación-división. Si un cuerpo pesa más, se dice que tiene más densidad. Si pesa menos, tiene menos densidad. Podemos verlo claramente en un ejemplo, si cojo un dado del mismo volumen de un metal y ese mismo dado de madera, lo más habitual es que el metal pese más que la madera, por lo tanto, tiene mayor densidad. En los líquidos, lo vemos claramente también en el agua y el aceite. Al poner juntos el agua y el aceite, el aceite queda flotando por encima porque tiene menor densidad. El mismo volumen de aceite tiene menos peso que ese mismo volumen de agua. La densidad va a ser una propiedad que es muy útil para estudiar luego la materia. Otras propiedades de la materia las podemos ver en el libro, que son la dureza, la elasticidad, etc. Esas son fáciles de leer, no tienen ninguna complicación y no es tampoco necesario detenerse demasiado en ellas. Vamos a ver ahora lo que son las sustancias puras y las mezclas. Cuando yo tengo dos sustancias, una sustancia sería algo que está formado por un elemento. Una sustancia pura sería algo que está formado por una única sustancia. Si yo lo... el agua, pues es agua. Si yo he hecho en el agua sal, ya es una mezcla. Son dos sustancias diferentes que se juntan y quedan mezcladas. Dentro de las sustancias tenemos las sustancias puras, por lo tanto, que están formadas por un elemento. Por lo tanto, en las sustancias puras tenemos un elemento. Un elemento. En las mezclas tenemos varios elementos. Al tener varios elementos, se pueden dar dos circunstancias que se distinguan claramente. Aunque están mezclados, se distinguan claramente los elementos que la forman. Por ejemplo, si yo mezclo arena y garbanzos, aunque yo los mezclen, se distingue perfectamente cuál es la arena y cuáles son los garbanzos. Esto es una mezcla heterogénea. Porque se distinguen claramente los elementos que la forman. En otra mezcla, por ejemplo, el que habíamos dicho antes, el agua y la sal, al diluirse ya no se distinguen los elementos. Por lo tanto, eso es una mezcla homogénea. Entonces, por lo tanto, llamamos mezcla homogénea aquella que a simple vista no se distinguen los elementos y la mezcla heterogénea aquella en la que sí se distinguen los elementos. En las mezclas siempre se puede volver atrás. Es decir, se pueden separar los elementos que la forman. Esto es algo muy importante que tenemos que tener en cuenta. En las mezclas podemos separar los elementos que la forman. Será por diversos métodos. En el ejemplo que hemos puesto antes de la arena y los garbanzos, las separaciones es evidente. Yo puedo ir sacando los garbanzos uno a uno y ya lo tengo separado. En otro tipo de mezclas, el agua y la sal, esto no lo puedo hacer así. Entonces, tengo que utilizar alguna de las propiedades que tienen los elementos que la forman para poder separar. Para poder separar. Por ejemplo, en el agua y la sal, por la evaporación, como el agua se evapora a mucha menor temperatura que la sal, si yo caliento y hago hervir esta mezcla, se evapora el agua y nos queda la sal. Lo he separado. Otra forma de realizar la separación se basa muchas veces en la densidad. Cuando hay diferente densidad, pues puedo separar claramente con facilidad los elementos. ¿Por qué? Porque un elemento siempre va a quedar arriba y otro elemento va a quedar abajo. Y o bien por decantación sacando líquido, etcétera, pues lo voy a poder separar fácilmente. Bien, pasamos a otro aspecto que serían los cambios físicos y químicos. Hay que entender a qué nos referimos cuando hablamos de físico y a quién nos referimos cuando hablamos de químico. Hablamos de físico cuando se produce un cambio en la materia de tal manera que permanecen siendo los mismos elementos. Si yo tengo agua, un vaso de agua, y lo meto en el congelador, el agua se congela. Ha cambiado, pero sigue siendo lo mismo, sigue siendo agua. Lo que pasa es agua congelada, pero sigue siendo el mismo, los mismos elementos. Sigue teniendo los mismos elementos químicos. si el agua líquida está formada por hidrógeno y oxígeno, que se puede escribir dos átomos de hidrógeno y uno de oxígeno, así el agua congelada sigue siendo lo mismo, H2O, pero está congelada. Si yo la evaporo, ocurre lo mismo, sigue siendo hidrógeno y oxígeno, pero evaporado. en los cambios físicos siempre los elementos siguen siendo los mismos. Si yo cambio de estado, puedo volver otra vez al estado anterior. Si lo congelo, lo puedo descongelar. Son cambios físicos. Los cambios físicos son reversibles. Si yo los cambios físicos son de apariencia, de forma. Si yo modifico un trozo de plastilina y lo aplasto y lo moldeo, me queda a lo mejor de esta forma, ha cambiado de forma, pero sigue siendo la misma materia. ¿Puedo volver a recuperar la misma forma? Sí. En los cambios físicos siempre se puede volver a la forma anterior. Sin embargo, en los cambios químicos lo que ocurre es que se modifican los elementos. Yo tengo una sustancia formada por algunos elementos químicos químicos y cuando ocurre un cambio químico se forma una nueva sustancia diferente y además no se puede volver atrás a recuperar los elementos anteriores. en clase hemos hecho por ejemplo la mezcla de vinagre con bicarbonato y observamos que al mezclarse se producía se formaba unas burbujas eso es porque se forma un gas y entonces se obtiene una sustancia diferente más el gas que se evapora que se incorpora al aire. Bien al mezclar el vinagre con el bicarbonato hemos obtenido una sustancia burbujeante y lo que nos queda ya no podemos volver atrás no podemos volver a recuperar el vinagre y el bicarbonato ese es un cambio químico los cambios químicos más habituales en la naturaleza son la oxidación que es la mezcla es la oxidación en la combinación la mezcla de un cuerpo con el oxígeno es característico la mezcla la oxidación de un metal la oxidación de la fruta se produce un cambio y ya no se puede volver atrás otro ejemplo de cambio químico es la combustión en la combustión también hay una mezcla con oxígeno lo que pasa es que es una mezcla explosiva cuando funciona un coche en el motor se produce una explosión de gasolina al mezclarse con oxígeno eso es la combustión al encender una cerilla ocurre lo mismo se mezcla el oxígeno con el fósforo y se produce la combustión ya no se puede volver atrás otro cambio químico que ocurre en la antrogracia de manera habitual es la fermentación la fermentación por levaduras o la fermentación por por bacterias la fermentación natural pues se produce por ejemplo en la fruta la fermentación al hacer el pan también se mezclan elementos que al combinarse producen otros elementos otros elementos distintos en el cuerpo humano en las células en cada célula también se produce un cambio químico una combustión que en la mezcla de azúcares glucosa más oxígeno glucosa más oxígeno que produce glucosa más oxígeno produce CO2 más energía energía